Biencuba es la unidad de negocios de la Universidad Cayetano que ve innovación y emprendimiento. Fue creada en el año 2010 y como incubadora de negocios, ella fue creada pensando, inspirándose en experiencias internacionales en las cuales todos los temas de desarrollo, de investigación y de puesta en el mercado tienen una unidad externa que les permite hacer eso. Entonces, bajo ese esquema de trabajo internacional se creó Biencuba, que Biencuba es una de las incubadoras que funciona como una SAC, a diferencia de otras incubadoras de otras universidades, tiene su propia estructura, tiene su propio directorio. Entonces, nosotros, si al inicio, como Biencuba, atendíamos todo tipo de emprendimientos, hemos ido sofisticándonos en el tiempo, hemos ido abarcando un poco más de temas y ahorita nos hemos especializado un poco más en cinco verticales, si bien vemos todas, nos interesan y tenemos mucho mayor expertise en cinco verticales, que son salud, biotecnología, agropecuario, alimentos y sostenibilidad. El Fondo de Innova de Perú fue un fondo súper importante, sin no decir vital, porque cuando comenzó Biencuba, en las épocas en las que todavía no se hablaba mucho de emprendimiento, donde el ecosistema recién se estaba formando, así que fue un financiamiento que permitió apalancar conocimiento, permitió apalancar también capacidades, porque gracias a ese fondo nos hemos podido capacitar, se ha podido formar gente también, y eso nos ha permitido también trabajar de la mano con otras entidades en el extranjero y si bien hemos tenido muchos incubados de estos 78, hay muchos de los cuales, como todo en el camino, algunos se han ido fortaleciendo, otros también han ido desapareciendo, porque es parte del proceso de emprender en el país y estamos muy contentos con varios de ellos. Innova de Perú ha sido vital y súper importante en que podamos funcionar como incubadora, el tema de la sostenibilidad de las incubadoras siempre es un tema, no solo aquí, sino en todos los países, y nosotros siempre buscamos que generemos nuevos servicios que le podamos dar a nuestros incubados, aliándonos con otras entidades, entonces el primer fondo nos ayudó a eso, a capacitarnos, y luego que hemos salido de este fondo, ahora estamos trabajando con otros aliados internacionales, buscando alianzas en Brasil, en Estados Unidos, en Chile, que la fuerza que hay en estos ecosistemas que están más avanzados que los nuestros nos va a permitir apalancar, ayudar a nuestros emprendedores, porque no solo hay un mercado local, cuando hablamos de startup hay que ver el mercado global, y eso es algo que siempre le decimos a nuestros emprendedores, que no piensen solo en el mercado local, entonces estas alianzas estratégicas con este tipo de centros externos afuera del país, nos van a ayudar a que justamente logramos que ellos puedan levantar capital, porque el tema de emprendimientos que nosotros vemos en Medocuba es muy diferente al tipo de emprendimientos que ven otros incubadoras, porque nosotros buscamos emprendimientos de base tecnológica, donde hay un desarrollo de investigación detrás, hay una parte de innovación, que hace que el emprendimiento sea de más largo aliento, es decir, un app lo puedes sacar en tres meses, y lo puedes probar y puedes ver si funciona, en cambio este tipo de desarrollos le pueden tomar meses hasta años, es un promedio de tres a cuatro años en el cual vas desarrollando, hay un tema de propiedad intelectual importante, hay un tema de patentes que ellos tienen que proteger, y esa es una herramienta de negociación que pueden tener para llegar a otros mercados, entonces el enfoque y la estrategia de trabajo con este tipo de emprendimientos es totalmente distinto. Nosotros nos hemos apalancado mucho en estas redes aceleradoras, porque nosotros como incubadoras pertenecemos a AceleraP, que es la red de aceleradoras de la Alianza Pacífico, pertenecemos a la red de Emprendia, que es una red de incubadoras universitarias de Iberoamérica, y este tipo de alianzas nos ha permitido que ellos también nos faciliten a sus mentores, y además que también ahorita estamos viendo un tema de intercambio, un tema de soft landing, porque hay emprendimientos, por ejemplo, ahorita va a venir un emprendimiento de Uruguay, por ejemplo, y otro de Valencia, que quieren ver cómo está el ecosistema peruano, ver si estos productos que ellos han desarrollado pueden ingresar al ecosistema, entonces es importante este tipo de vinculación, porque nos permite también ver cómo es que trabajan ellos, y cómo es que ayudan a sus emprendedores, entonces a nosotros nos tiene muchísimo para poder aprender. Viendo que nosotros tenemos emprendimientos de otro tipo, como digo, los de base tecnológica, que son mucho más difíciles, porque hay que precisar que los inversionistas locales aún no están tan especializados para este tipo de desarrollos, ¿por qué? Porque toma más tiempo, es una inversión a más largo plazo, y la recuperación no se hace en el corto, sino te toma de tres a cinco, a quizás un poco más de años, entonces es importante que estén preparados para ello, entonces trabajar con estos inversionistas de afuera también nos ha hecho entender cómo es que tenemos que ir enfocando estos productos y estos desarrollos a estos ecosistemas.